Escucha, nene, escúchalo Noches que no me ven volver Me extraña en ese andar perdido en el ayer Tantas madrugadas me perdí Me daba hasta morir, me daba hasta morir Pero ya fue, mamá, eso ya pasó Antes costaba relajar ¿Y quién te iba a decir que me iba a enamorar? Nunca creí te iba a pasar Mirarte de alcanzar y sentir que ya no hay más No hay nada que yo te doy Mi corazón y mi ternura Te doy el alma Y esta canción de amor Y vos me das un poco más de amor Un poco más de sol Todo lo que me falta para caminar Me pierdo en el silencio cuando me miras Y así comienza el juego Me pierdo en el silencio cuando me pierdo en el silencio Nadie nos va a poder separar En las manos van tus ojos y mis ganas de cantar Y así comienza el silencio cuando me pierdo en el silencio Y así comienza el juego Todo lo que me falta para caminar Todo lo que me falta para caminar Me pierdo en el silencio cuando me miras Y así comienza el juego Así comienza el juego Así comienza el juego Así comienza